Música Jesús regresará Por siempre reinará Él es el mismo hoy Como Él fue ayer Siempre Él mismo será Jesús no cambiará Como eterno es Él La vida eterna el da A todo aquel que cree Que Él resucitó Murió en una cruz Y sepultado fue Cargó nuestro dolor El pecador quitó Él es el mismo hoy Como Él fue ayer Siempre Él mismo será Jesús no cambiará Mi libertad pagó El pecado perdió Sobre mí su poder Nueva criatura soy Ahora reina en mí Jesús mi Rey, mi Dios Por su Espíritu Por su Espíritu La victoria del Rey Él es el mismo hoy Como Él fue ayer Siempre Él mismo será Por siempre está Por siempre está Número Música 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 Música